El motivo de este video es enseñarle los lugares en los que me he hospedado acá en Corea porque creo que independientemente de cualquier país al que vayas, el hospedaje es un must que debes de considerar en tu presupuesto para saber más o menos en cuánto te va a salir pues el chistecito, ¿no? Amigos, ¿cómo están? No se espanten, solamente estoy usando una mascarilla, esta es de olivo y bueno, esta me la regaló Flor, la compró en la tienda que se llama Natural Republic en realidad estoy como intentando en cada video mostrarles como un productillo de estos porque sí quiero saber como qué tal están los productos acá, si real son así, otro nivel si ustedes pueden recomendarme algunos, porfis, díganme porque en realidad yo no tengo mucha idea de cómo están los productos relacionados con la piel, entonces si ustedes me dicen yo voy intento probarlos y les doy el review, pues no sé, ya que están estando aquí de paso igual les llevo unos productos, me dicen, se los mando, porfavor, porfavor, díganme y en unos minutos veremos si esta mascarilla me deja la piel súper tersa y brillante como las coreanas. Y bueno, se supone que te tienes que dejar esto 10 a 20 minutos, ya me lo dejé 20, entonces pues ya no la quitamos y que le damos unas palmaditas para cara, ¿verdad? Ya he usado una de estas y en realidad sí me gustó como me dejó la piel, pero pues es que no tengo experiencia con mascarillas, entonces pues no sé, estas menos están en 3.500 ones, o sea, 3 dólares y pues nada, si quieren probar alguna, si quieren que les mande alguna, pues ya, se las mando, este, nada más con lo del envío, bla, bla, bla y pues igual si quieren que pruebe alguna, o sea, que me recomienden, se los agradecería a millones. En este video no me quise maquillar porque ya pasaron más o menos 30 minutos después de que me quité la mascarilla y en realidad me gusta muchísimo cómo queda la piel, o sea, neta la siento mega hidratada y no sé ustedes, pero según yo sí se me ve brillosa, o sea, se ve bonita, pues, se ve padre, entonces por eso no me quise maquillar, obvio, solo me puse como un labialcillo para no verme tan, tan demacrada, pero en realidad me gusta mucho esa mascarilla y les repito, no tengo nada de experiencia en mascarillas en México, entonces pues no sé cuál sea la diferencia, o sea, si allá en México también hay buenísimas mascarillas, o acá no, no sé, pero esa que les enseñé de verdad está padrísima. El motivo de este video es enseñarles los lugares en los que me he hospedado acá en Corea, el hospedaje es un must que debes de considerar en tu presupuesto para saber más o menos en cuánto te va a salir pues el chistecito, ¿no? Cuando yo llegué acá a Corea tuve que buscar un Airbnb, es un cuartito de 2x2 que me salió en 350.000 won al mes, pero, o sea, eso yo solo lo renté por una semana, entonces dividan. Y después de ahí yo me renté igual en otro Airbnb, un apartamento mucho más grande con mi amiga Mayumi y buscamos una roomie durante ese mes, ya que el hospedaje, o sea, el apartamento acá sí es muchísimo más caro. Está hoy en 22.500 pesos, 23.000 pesos. Si nos convenía si éramos tres personas, pero les repito, como les dije en el otro video, si no lo han visto vayan a verlo por favor, no encontramos otra roomie más que durante este mes, entonces por acá en este apartamento solo nos pudimos quedar este mes, nos vamos a mover ya el 4 de abril. Y pues bueno, fue bueno mientras duró porque en realidad este apartamento es bello, es grande, tiene todo lo que necesitamos y está a 20 minutos de nuestra escuela, 15 minutos de nuestra escuela caminando. Entonces realmente lo que voy a extrañar muchísimo, muchísimo de este apartamento es el espacio, porque en el otro cuarto que ahorita les enseño, de verdad es súper chiquito, no puedo hacer ruido, o sea, el otro día que estaba grabando el video, mi host me dijo como, oye, es que si puedes bajarle un poquito a tu tono de voz, es que se escucha. Y yo como, ah, sí no hay problema. O sea, y también siento feo porque cuando hago videollamadas, pues, pues hablo, ¿no? No, fuerte. No está chido, pero pues ya ni modo, ya me voy a quedar los 3 meses que resta y bueno, por lo mientras les voy a presumir este apartamento que neta está padrísimo. Acá tenemos como que el refri, nuestra mesita con nuestro microondas, nuestro tostador de pan, nuestra cocina, nuestro fregadero, la lavadora que ahorita estoy ocupando. Algo que es mega vital es el baño. O sea, de verdad, nuestro baño está súper amplio porque ya sé que igual ustedes dicen, güey, ¿por qué te estás enfocando tanto en el baño? Bueno, porque al menos en el cuarto en donde yo estoy, en el otro, yo comparto baño y es así súper chiquito, o sea, casi casi arriba de la taza está la regadera y en el que Mayumi está y que paga la misma cantidad que yo, igual su cuarto, bueno, el baño está dentro de su cuarto, pero igual es como la tacita y arriba la regadera. Entonces, por eso les quiero enseñar este en donde pues tenemos como los dos espacios, tanto para ir al baño como para bañarse, entonces está súper bien. De este lado están nuestras literas, cada una. Una era de Flor, que es mi roomie mexicana que vino. Creo que en el otro video les había contado de Flor. Les había dicho que yo había puesto un post en los millones de grupos de Facebook que hay y bueno, Flor me contactó. Ella vino a Corea por un mes, pero ella solo se quedó con nosotros 15 días porque ya estaba en un guest house. No me dijo cuál era el precio de eso, pero decía que de verdad ya estaba como un poquito cansada porque en el guest house era un cuarto así más chiquito que este y eran seis literas, o sea, tipo hostal. Y pues creo que en estancias largas sí importa bastante como tener tu propio espacio. En el otro hospedaje en el que estoy sí tengo mi propio espacio, pero de verdad es que voy a extrañar muchísimo, muchísimo tener este espacio. O sea, aquí comemos en el suelo, hacemos ejercicio de este lado, nos hemos dormido en el suelo. Está padrísimo. De verdad, voy a extrañar muchísimo este departamento, pero pues ni modo, ya no hay más. La mayoría de los hospedajes en Corea tienen contraseña en la puerta, pero en este caso, en este edificio, primero tengo que pasar esta tarjetita para que se abra y ya después poner la contraseña en mi puerta. Algo que se me hace creepy de este edificio es esta parte. Se las voy a enseñar. ¿Sí o no? Está para una película de terror. O sea, neta, no hay nadie acá. No sé qué onda de... no sé si alcanzan a ver, pero le dije... o sea, como... hay una puerta de vidrio ahí y hay como computadoras y así, pero... este lado no hay nada. Y neta, yo, miedosa, muero, muero de miedo cada vez que pasa por acá. Pero bueno, ya. Vamos a entrar. Y bueno, en este edificio, en realidad, tenemos muchos lockers para poner muchos zapatos. No sabemos por qué extraña razón, pero... casi no ocupamos ninguno. ¡Gracias! 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 Y bueno, si vienen a Corea, les recomiendo mucho que la verdad chequen AirBnB. En realidad, nosotras fue ahí donde conseguimos tanto este apartamento como los otros dos cuartitos en los que nos estamos quedando, y yo he platicado con chicos coreanos, con chicos mexicanos, y al parecer los cuartitos en los que nos estamos quedando son buenísimos. O sea, les digo, pagamos 350 mil won al mes, y hay chicos que por el mismo cuartito y más lejos de nuestra escuela, pagan 650 mil, o sea pagan el doble. En estancias largas, estaría padre que publicaran en grupitos, se reunieran con sus amigos y pudieran rentar un espacio como este. Ya les digo el precio, y entre tres conviene súper bien porque tienen espacio, bla bla bla. O sea, neta yo me pongo a pensar que los chicos mexicanos con los que me he topado, de Tec de Monterrey, Guadalajara, Monterrey, que me dicen que pagan 650 mil won al mes por un cuarto compartido en una casa, o sea, si digo, como por qué no los conocía antes, saben? O sea, el error creo que de muchos chicos de intercambio a que vamos a otro país o a otro estado, no sé si llamarlo error, pero lo que hacemos es como para asegurar el lugar a donde vamos, pagamos todos los meses completos, y de repente cuando te das cuenta que hay otra opción más barata, ya dices como chale, pues ya que hago, ya no puedo hacer nada porque ya pagué en el otro espeje. Y es lo que nos decían estos chicos, entonces es que yo ya tengo pagado todos los demás meses, entonces pues ni modo que me mueva con ustedes, no? Y nosotros también, o sea, ya estando acá dijimos como, ay, en serio amamos este apartamento, pero pues publiqué como, no sé, otros dos posts para ver si no había alguien más que viniera durante los siguientes meses, pero pues en realidad vienen 15 días, 10 días, y pues no nos conviene, o sea, si era pagar muchísimo más, y pues bueno, ya ni modo, nos retenemos que regresar al otro hospedaje, pero les digo, pueden buscar en Airbnb, hay distintas opciones, dependiendo del espacio que quieran, y pues, o sea, si nosotros conseguimos uno por 350 mil won al mes, me parece que no está tan mal, o sea, me decía Flor que era más o menos lo que ella pagaba por un hostal en donde era una litera, o sea, era un cuarto con una litera solamente lo que pagaba, entonces si busquen bien, infórmense, para que pues tampoco tengan la incomodidad de estar como con muchas otras personas, en el cuarto en donde yo estoy sí pago por mes, pero en Airbnb pueden rentar los días que quieran, entonces pues, chéquenlo, creo que es de lo más barato que hemos encontrado, les repito, con base en las opiniones de compañeritos de nuestra escuela que son coreanos, o sea, yo el viernes comí con uno y me dijo como, no ma, o sea, yo vivo a una hora de la escuela, y me parece que lo que tú encontraste es un precio buenísimo, y yo como, ah, ok, entonces, creo que ese es el precio mínimo que pudieran pagar si vienen acá a Corea, y nosotros estamos en una zona que se llama Sincheon, entonces también supongo que varía dependiendo la zona en la que vivan, pero más o menos pues les doy estos ejemplos de precios para que tengan una idea de cuánto cuesta vivir en Corea. Y bueno, amigues, llegamos al final de este video, espero que con la información que les compartí pueda ser un poco de utilidad para ustedes si vienen acá a Corea, ya que vayan pensando, ay, pues cuánto me va a costar vivir allá, o cuánto me va a costar si voy unos días de vacaciones, más o menos para que contemplen este presupuesto, ojalá les haya gustado el video, si es así, suscríbanse, aprietenle a la campanita, déjenme sus comentarios, síganme en mis redes sociales, y pues nada, sigamos viviendo.